FIGGER 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 Ya no sirve ya, es mejor Es mejor que compres este tangos Date está de SK no? O que fue hermano? Si, dijimos que el único que no podían cambiar roles era Pato y Tideral Ya déjalo nomás, déjalo Vamos a ganar o no? No, porque no No, no, no Van tiene que jugarse acá Porque DAD va a estar en su rol Y Van va a jugar Shaker Oye manos son cacas, juega P-GOTO por favor Es lo que hemos dicho en un comienzo Parece el GOTO y Luchini No parece el DG de mierda Oye, no lo digo por eso Lo digo porque son pendejos Es el chivo Más rico se le gana así Que asco Cuidado arriba Cuidado arriba Cuidado arriba Se fue en dirección de arriba Puta Mi courier no vuela Asude, van a estar en su No, tu courier traeme Lope Yo te voy a salvar Te voy a salvar La cago La cago La cago La cago La cago No, tu cago No, tu cago No, tu cago Quidado arriba Oye, tu cago Ya no, tu cago No, tu cago No, tu cago No, tu cago ala mierda no queres meter eso ah? si lo vas a meter nadie llega abajo no? yo yo pero no un martín esta despiando el shaker abajo espalda para la rata espalda para la rata para la rata ahi 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 que no te meti la cosa el pato tamada tamada mía 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 A la mierda Mucho te aplico de esta huevada ¿Vamos hasta arriba? Yo creo que se quedo sin duda Bueno, bueno, bueno pastor Necesito mis 6 huevon de rat Necesito sacar mis 6 No mira que no tiene 6 ratas Ahí se me caga No tengo mano, no tengo Quien empala rata se muere Oh mira, mira, aca esta el Shaker ¿Alguien llega aca? ¿Tienes segunda? Tengo salto huevon, tengo todo ¿Matan? Estan todos ah El Real se caga ah Yo no estoy ahi Creo Cris llega, Cris llega Empala, empala Llega, llega Oh Cris tienes que llegar a las peleas huevon Ventan los damas son Siento que esperen mi Shaker huevon Y ustedes se meten Sigue, 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 sigue Está ahí, está ahí, gordo, gordo Guarda la galleta que era gordo, porque va a tepear Va a tepear a gordo si es que Ah, he murio bien No puedo pasar, no seas pendejo Llego, llego, llego Mira, mira, tepearon abajo El Shaker está tepeando abajo Acá, acá, mira, acá, acá Estas que vienen acá, estas que vienen por mi Por mi Metieron un call acá Ayuda la crim FINGER 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 Puta madre huevon Es que quería tunear huevon Si creo que moría con la finger huevon Ven, 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 ven Pule, pule, pule ¿De que voy ya? Ya, ya, que ya es Chris Vamos a bajar la tumba, vamos a bajar la tumba ¿Te salgo, te salgo? No, me acuerdo Bajame la tumba, pelea, pelea Chris, pelea Cuidado con el Shaker El Shaker Lleva a mi, Lleva a mi Puta de p*** Tiene visión ahí Tienes que darte galleta ahí, gordo tubo Pa que los estunees A los 3 Ustedes dos no pueden quemar Lleva a tomar la torre Te pegas, te pegas increíble, ah Mira el tesoro, mira el tesoro, mira el tesoro Lo dejaron, lo dejaron, lo dejaron X-X-X-Rata ¿Llegan todos? X-X-X-Rata, X-X-Rata X-X-Rata, X-X-Rata No, 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 no No, no, no Se aguanta, se aguanta Se aguanta, aguanta Bien, bien El Shaker, el Shaker tiene daga Cuidado, ah Se muere, creo Se caiga dos veces Pagó Un edificio Ehhh, un minflijk species Lo pefio A la firme Coitado con el carrote El hueon se fue para arriba Se dio la vuelta por ac Nigel Mira esto, mira inete UnM2 Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb bbbbbbbqvbbbngbbbbbbbbbbbbbgbbbbbbbbbbb ¡Mate! 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 ¡Noooo! ¡Madre! Me falta el dedo Le diré que si hacen largo el juego puedo hacer algo Ya va a tener mi beca No sé, mate a dos y saque 3000 de oro Mataste a las Pumpes, no? Si, mira, si a él te daba 1000 ¡Centri, rata! ¡Centri, centri! ¡Centri, centri! John de Franco no esperaba que agarre un imbis Si no, no le hubiese tenido Mira, mira, está marcado, está marcado Si, mira, mira, está marcado ¡Mate, mate! ¡Mate! 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 Excello, excel, rata ¡Espale, empale! ¡Que no sé nada! ¡Espale, espale! ¡Espale! 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 Mira, cheque, mira, cheque Mira, trapa, mira, trapa a Roshan Es que insiste el Koppel Ya, ya. Metió duelo! ¡Trapa, trapa, trapa! No, no. No tiene duelo. No tiene duelo. ¿Rata? No, no llega, no llega No llega no llega ¿Vas a tener el látigo? ¡Están llegando todos! ¡Están llegando todos! ¡Están llegando todos! ¡Están llegando todos! Va queda Chris, va queda Tengo que matar este ¿Qué es eso? Vete, vete Chris Ay, se come la pinga, wevón Vete Chris, que ahí está llegando con Daza Vos vas a llevarme la gemana, uy, te di arriba, wevón Vete, empale, rata Vete, empale, rata La mierda, con la rata, ah Los ratas, me cagaste, eh Oye, los ratas me cagó, ah Ay, se come la pinga, wevón, estaba acá el legion, wevón No rompí el guarda, tienen guarda ahí todavía Necesito que me ayuden a mí para... Acá, acá No rompí el guarda ahí OOO ¿Quien saca Pato? ¡Vamos, vamos, vamos! 5 ratas, finger Bien, bien, bien Bien, pesta bien, rata Bien, pesta bien, pesta bien, pesta bien Pato, 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 pesta Segundo, segundo, segundo Oh, oh Es real, vale Ahí la copia Esto va y va acá Ah, se ha pagado, va acá, va acá Vamos a pelear, ah TP, 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 TP de una Vale, era TP Era TP, ah, de puta Te vio, te vio, te vio Vete, vete, vete Ay, concha de tu madre Ay, concha de tu madre Te vio, vete Uy, vete Alfa, vete Metió algo, creo Y ya en ese courier Quiere ver si hay guarda, hay que ver si hay guarda Si, que rato Horro, pero que te ponen al courier O puede ser ahí, ah Se me derrumpió Que asco esa mierda Mata, mata, mata A nadie, a nadie, gordo La mata, la mata, la mata, la mata, la mata La mata, 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 la mata. La mata Oh, dale Alá, mierda ¿No le llaman todos? Alá ¿No te llaman ahí, BAP? Tengo que ir, tengo que ir El pato es fatal, que joder. Cuidado, cuidado. A ti te van a querer matar a ratas, cuidado. No tienes viva, pastela. Cuidado, 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 rata, rata. Ya está ahí el lado, vete. Oh, mi blague. ¡Lio, llio! ¿Lio? ¿Me vio? ¡Me vio? ¡Lio! ¡No! ¡Mente! ¿Tiene 25? Ya te hagas o te voy. ¡Ya fué allá! Me vio, güio. ¡Tiene War! ¡Pato, la last PA de Pato! ¡Ele hagas tu momento, Pato, de lucirte! ¡No! Ya fuése ¿Ese, güo? Me vio. ¿Cuál es el ultimo mechado? Yo he morido, hay un mechado, hay un mechado, hay un mechado Hay un mechado, hay un mechado, hay un mechado Asco, Dios mío Churó a mí con toda la vida ahí Ayuda, ayuda, ayuda Para darle su bug, ese fracasado A mí me han hecho la vida imposible Tú has biliado mal Pa, pa, feo voto porque estoy vicio No, no, siempre feo voto Fuego Mata los caballeros, tienen que pagar todo, callao no ma No, no tome la pinga, huevón Ya no voy a decir nada Callao no ma, te paso la cuenta para que pusiste a todo Osea